Estamos de regreso con las noticias en Pausa.mx En la línea telefónica, lo prometido es deuda, en la línea telefónica está con nosotros Alejandro Alcaraz. Usted dirá, ¿Quién es Alejandro Alcaraz? Bueno, pues yo le voy a dar la oportunidad de que él nos comente quién es. Es un pequeño, pero es un gigante. Alejandro, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro, platícanos tu historia. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y a dónde vas? Voy a ir a la India, a un concurso de matemáticas. Muy bien. ¿Y en qué escuela estás, Alejandro? En la primaria división del norte. ¿Dónde queda esa escuela? En Avenida Zaragoza e Industria. Ok, vas a ir a la India a concursar en matemáticas. ¿De qué es esto? ¿Cómo se realiza el concurso? ¿Y por qué vas a ir tú? ¿Cómo es que te ganaste ese lugar? Pues tú lo empezó desde aquí, desde el municipio de Chihuahua. Hubo exámenes y luego cortes hasta que llegué al nacional. Del nacional me eligieron, me preseleccionaron para ir al internacional de primaria y pues quedé seleccionada. Después de algunos entrenamientos y exámenes. ¿Cuántos exámenes tuviste que hacer y a cuántas personas te tuviste que enfrentar? Pues no fueron muchas. De hecho creo que ya estaba hecho el equipo de cuatro porque había muy poquita gente que era de primaria. Va un grupo de cuatro personas de primaria, pues de Nuevo León y uno de Cucatán. Entonces más bien nosotros íbamos a puros entrenamientos. Y también hacíamos los exámenes pero ya estábamos seleccionados. Órale, qué suave. Y bueno, matemáticas. Para muchos de los mexicanos la situación es difícil para esta materia. ¿Cómo es que te interesas por las matemáticas? Pues empecé el año pasado y ahí fue, de ahí me gustó. Mi maestra me inscribió en una competencia. Y yo creo que desde ahí me inscribió en la competencia. Porque me iba muy bien en la escuela, pues ahí fue cuando me empezaron a gustar. Órale. Pues la verdad es que me deja sorprendido porque un servidor no es muy bueno en esa parte, en esa materia. Aunque estuve en una buena etapa, en una ingeniería. La ingeniería lleva muchos números. Y créeme que no he sido agraciado para las matemáticas a nivel general. No paso de dividir, restar, multiplicar y sumar. Entonces pues sí, la verdad es que eres un gran ejemplo para nosotros. Ahora, vienen los recursos y el sueño de viajar al otro lado del mundo. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo es la India? ¿Ya lo viste a través de internet? ¿Tienes algo en mente cuando estés allá? Pues no sé muy bien cómo es allá. Va a ser una gran experiencia y descubrir lo que hay allá, otra cultura. ¿Y cómo piensas que será esta competencia? Pues yo pienso que va a ser muy difícil. Yo voy a tratar de esforzarme mucho para no arriesgarme de qué tan difícil esté. ¿Tienes nervios, Alejandro? Pues sí, tengo un poco de nervios. La verdad es que me da mucha envidia, ¿eh? Me da mucha envidia de a dónde vas y qué es lo que vas a hacer, sobre todo a tu corta edad. Yo creo que a tu corta edad a mí me hubiera gustado por lo menos aprender los problemas de segundo grado. Ya con eso es más que suficiente. ¿Cuál es tu fuerte en las matemáticas, Alex? ¿Y qué? Tú fuerte, ¿qué es lo que te gusta hacer más en las matemáticas? Lo que más me gusta es la geometría. Ah, carambas. La geometría es lo que le gusta más. Te voy a mandar a algunas personas para que nos ayudes, ¿no? Ajá. Que les enseñes un poquito. Ahora, tu maestra, ¿qué es lo que te dice? Pues, mi maestra me apoya, me dice que ella ya sabe que me va a ir muy bien. Bueno, pues no sé si pudieras compartirnos un poquito más de cómo ha sido tu gestión para buscar los recursos. Me dicen que fuiste al Congreso, que fuiste a la Presidencia. ¿Cómo ha sido esa visita y con qué te van a apoyar? Yo no sé muy bien las cantidades con las que nos han apoyado, pero sí nos han apoyado en ambas partes. Hemos hecho varias cosas. Hemos hecho funciones de cine. Va a haber una también en Incredible Pizza el sábado 8 de julio. Va a haber una actividad. ¿Sí? Sí. ¿Y algún funcionario que se vaya a poner la del Puebla contigo? Alguien que te diga, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar de una manera personal, particular. Pues, mi mamá. Yo sé que sí a mi mamá han ido a decirle personas personalmente, a apoyarle. Pero yo las personas si las conozco muy bien, ¿no? Muy bien. Oye, pues entonces tú te enfocas más bien a lo que es el estudio, a prepararte para representarnos y ya los adultos que se encarguen del dinero, ¿verdad? Sí. Ok, ¿algo más que quieras decirnos, Alejandro? No. Directo. No. Te agradezco, Alejandro. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor. Y pues, la verdad, ya con esta selección al mundial, pues eres un gran campeón. Gracias. Y cuídate mucho.